¿Qué tal amigos del periódico Noticias de Chiapas? Estamos a las afueras de regularización migratoria donde se enfrentaron migrantes africanos con haitianos esto derivado a que una mujer fue presuntamente golpeada por un haitiano es lo que nos dicen y hubo un enfrentamiento entre pedradas, entre migrantes de África y Haití la mujer africana también andaba con piedras en la mano y golpeaba por los estilos de la Guardia Nacional ahorita los elementos están tratando de mantener el orden acá mantener el orden y levantar estas vallas metálicas que fueron tiradas por los migrantes lo están haciendo aquí a las afueras de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración decirles que la Guardia Nacional mantiene un dispositivo de seguridad aquí para evitar que los migrantes sigan, ellos recibieron decenas de piedras aquí las van a ver estas son las pedradas que aventaban los africanos aquí está lo que hacían los africanos hay unos haitianos que están resguardados en esta zona la misma policía está levantando pues todos estos estos vallas metálicas que tiraron los migrantes de África y Haití en uno para ti, en un enfrentamiento donde podrás les parto ¡Bamá! gracias sí, les decía que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las oficinas de regularización migratoria de Siqueda son los elementos de la Guardia Nacional que están pues levantando ya este desastre que dejaron los africanos y haitianos en este asunto hay algunos haitianos que van a levantar también pues estas vallas metálicas ya están claro no no cuando que «